Saludos, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Yo espero que bien, pues agradecido de estar aquí una vez más, como suelo decirles, adiós, las gracias a ustedes por el respaldo, por el apoyo, vamos rumbo a los 170 mil y por ahí mismo continuamos hacia los 200 mil, esa es la meta en lo inmediato, continúen suscribiéndose, activando las notificaciones, recibo cada día más familias que me dan el reporte, gracias por eso, de verdad, que es un privilegio en un país. Y gracias también por sus comentarios, felicitaciones por las distintas redes de los premios que recibimos recientemente, primero de agosto en televisión, por nuestra labor en deportivas en CDN, adiós, las gracias, la gloria de él y de todos ustedes que de una forma u otra nos sintonizan, tenemos esos premios ahí en un rincón de nuestro hogar, pero lo que más nos agrada es que sus respaldos, sus palabras, su motivación están ahí día a día con nosotros, ese es el mayor premio. Gracias por eso, lo comparto con todos ustedes que son parte del día a día. Vamos a entrar en materia, yo pues quiero hoy reconocer al atleta dominicano, estamos en Juegos Olímpicos, ¿y por qué lo quiero reconocer? Bueno, no todos los héroes usan capas, y si quiero que me presten atención, no todos los héroes usan capas. Y cuando uno ve estas historias de lo que están haciendo nuestros muchachos, ganen medallas o no, porque yo no debo circunscribir, cerrar todo a una medalla, y más en Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una competencia deportiva, pero en las connotaciones es una batalla entre potencias hegemónicas, entre naciones que dominan el globo terráqueo. O sea, usted busca el medallero, China, Estados Unidos, Estados Unidos con el mayor total, China con la mayor cantidad de oro, que es lo que determina el primer lugar hasta ahora, mientras yo me dirijo a ustedes. Japón en tercer lugar. Y usted busca ahí países, naciones que invierten millones y millones de dólares. Y ahí aparece República Dominicana dentro de los países que han obtenido medallas. Tenemos hasta ahora la plata de Zacarías Bonal, la plata del 4x400, relevo mixto, y está el bronce de Crismer y Santana. Y, por supuesto, el fenómeno Marilady Paulino, la muchacha de los 400 metros que ha estado imponente. Yo, honestamente, no recuerdo un fenómeno así y que nos tenga la expectativa en atletismo, en unos Juegos Olímpicos de Félix Sánchez de 2004. Oiga lo que estoy diciendo. Félix con ese garbo y con ese prontuario que le acompañaba, imponente, dominante, y esta muchacha está ganando sus carreras con igual y cuidado sin mayor dominio. Pero vamos a ponerle que es un dominio parecido, pero nos tiene atentos a ella, la muchacha de Don Gregorio. A los que no han ganado medallas también tienen mi respeto, porque ustedes van y compiten en condiciones desiguales, que lo sabemos antes de, pero hay que recordarlo, porque yo no puedo aquí venir a decir, fue un fracaso esto y aquello. No, por algo llegaron ahí, no fue regalado. Primero hicieron las metas o clasificaron ganando torneos, como usted lo quiera ver, para llegar ahí, que ahí no regalan nada. Y repito, ahí la competencia es desigual. ¿Cómo es la vida? La vida no es justa. Y usted va a preguntar, ¿cómo así? ¡Claro! Mire usted en el espejo y pregúntese si usted está supuesto a ocupar el lugar que tiene. Desde el plan original. Usted que es de origen humilde, usted que viene de menos cero, de más abajo, como muchos de esos muchachos, pregúntese si eso le correspondía a otro o le tocaba a usted. Y les invito a buscar una historia que está por ahí, del famoso profesor, que tenía a sus estudiantes y los puso a todos en una fila para una competencia. Todo aquel que en su vida no ha tenido necesidad de esto, que dé un paso adelante. Y así continúo mencionando necesidades, del que no las tenía, que nunca había tenido que levantarse sin saber que iba a comer, que había tenido que salir de su casa sin saber si había ropa, o cuando regresara iba a encontrar cobijo, o un abanico para echarse fresco. ¿Eh? Como muchos que no hemos echado fresco E-Triple con lo que encontremos en la mano, un folder o lo que sea del calor. Y cuando el profesor terminó, los que estaban más adelante eran los de origen, ¿verdad?, con abolengo, los que tenían unos padres que podían pagar en la universidad. Y detrás estaban entonces los becados, que estaban ahí por sus condiciones, pero no porque podían pagarlo. Y si no me falla la memoria, el profesor da un mensaje parecido a este que dice, miren cómo es. Cuando yo dé la salida, es muy probable que los que están detrás, allá atrás, porque son los que más han pasado, ganen esta competencia. Que les ganan a ustedes los que han tenido todos. Porque ellos tienen las condiciones para superarlos. Pero lo que les quiero decir es que la vida no es una competencia justa. Ellos tienen que ganarse el derecho de estar aquí. Y usted que tiene todo, honrelo también. Entonces, ¿por qué el exordio? ¿Por qué la introducción? Porque a mí me da pena de verdad ver tantas almas cuestionando y hablando de temas que son de bajezas humanas, de miserias en el corazón. Usted empieza a hablar de nacionalidades, de racismo, de que este no es de aquí, que este no es de allá. ¿Quién es este? Que para acá. Y mencionando unos términos que yo no los voy a mencionar porque no van conmigo. Yo siempre converso con mi hija y le hago saber que no es verdad que hay nada negro. Porque nosotros no hemos pintado que lo negro es malo. No. Ni que un hombre negra, eso es racismo. El hombre no tiene color. Una suerte negra, la suerte no tiene color. Hay panoramas promisos. Pero usted no puede endilgarle todo al negro porque es malo. Entonces, yo tengo para esta entrega con ustedes unos cortes que yo quiero que ustedes los vean. A ver si dos o tres se sensibilizan. O quizás aprenden. Y si no, porque les queda el testimonio de que, caramba, cómo vamos a crucificar a esos muchachos que muchas veces, junto con las herramientas que ellos tienen para llegar, está el hambre y la miseria y pasar trabajo. Que muchos venimos de ahí. Es verdad. Pero la gran historia es esa, superar todos esos obstáculos. Entonces, todo el que está ahí representando a mi país o al suyo, porque puede ser un cubano, un boricua, un venezolano, no importa. Los atletas cambian la nacionalidad, pero no el origen, no la esencia. Y dan el máximo pasándola mil y una. Zacarías le dio el COVID, Zacarías Bonat tuvo lesión. Y así por el estilo. Cris Mary Santana se lesionó. Pero yo quiero que escuchemos esto que dice Cris Mary Santana. Con estos resumos, hay una parte que ella habla de cómo en su infancia fueron a cobrarle la casa a la mamá porque debían un dinero, debían unos meses atrasados. Y ella da ese testimonio. Y ella dice que cuando le entre su dinero que le toca por su medalla de bronce, ella piensa hacerle una casa a su papá porque se lo merece. Vamos a escucharlo, para que ustedes vean. Escúchenlo. Tengo una anécdota que yo me fui a vivir con ella a San Pedro de Macorís a la edad de 14 años. Y pasaban muchos momentos duros, donde pasó una vez que nosotros vivíamos con ella y en la casa que vivíamos vivían como una cantidad de meses de la casa. Mi mamá no sabía dónde meter la cara. Y una vez el abogado de la casa fue a buscarla y ella se escondió. Alguien se dio cuenta que ella se escondió y hizo ese comentario así como burlón. Y de verdad, desde un momento supe que mi mamá es muy fuerte, muy fuerte, de verdad. Y que por nosotros es capaz de hacer cualquier cosa. Y de verdad que yo me siento muy agradecida de ser su hija, al igual que con mi papá. Siempre ha trabajado hubo, le ha gustado el trabajo y yo quisiera que con el favor de Dios poder cambiarle su vida y aquí estamos. Muchas gracias a Dios, de verdad, por tener eso. De poder decir que mi papá viva bien. Ese es mi deseo. poderle hacer una casita a mi papá porque ya mi mamá la casa que me dieron en el 2018, 2019 por las dos medallas de oro en los guagos centroamericanos ya mi mamá vive ahí, vive feliz. Entonces, mi deseo es yo poder hacerle esa casa tanta anhelada a mi papá que mi papá viva feliz y contento. ese sería el mayor de los logros en mi carrera. Oigan la nobleza de Chris Merri que es la primera mujer dominicana, la primera atleta que gana una medalla en los Juegos Olímpicos en deporte individual porque ya en la 4x400 tenemos dos, incluida a Mary Lady que fue clave para esa medalla. Entonces, estar hablando que ese no es de aquí, que es de allí, que no, no, es dominicano. A mí me representa a Zacarías Gonaz. A mí me representa. A mí me representa a Cris Merri Santana. A mí me representa esa 4x400 así como me representa a Félix Sánchez, el entrenador que está dándolo todo y hablando de la nueva era del atletismo, fajado con esos muchachos en el sol porque Félix Sánchez no nació en República Dominicana pero compitió por República Dominicana. Entonces, si yo celebré esa medalla y si yo me alegraba con los nacionalizados chinos, oh, ¿y qué pasó ahí? ¿Voy yo ahora a hablar por las greñas algo que habla más de la miseria suya que cualquier cosa? No. Esos muchachos, en ellos hay que invertir. El deporte es probablemente, déjame dejarlo en la duda que debo tener en el oficio porque mi oficio siempre es de duda, pero sin quizás lo único que nos une a todos en un momento determinado es el deporte. a usted lo pone a trasnochar se ve del juego. Usted puede ser neozelandés, usted puede ser de Uzbekistán, de Kazakistán, usted por su selección se trasnocha como lo hace uno viendo el beijo viendo la reina del Caribe. Entonces, esos son héroes sin capa y representan lo mejor que puede haber en un mundo como el de hoy donde necesitamos personas que se esfuercen, que estén alejados del ruido y que lo dejen todo en la cancha. Medalla o no, y si es con medalla mucho mejor y se merecen cada centavo que se les dé, cada incentivo que se les da, se lo merecen. Entonces, en honor a la coherencia y al respeto, si yo celebro otras, esta la tengo que celebrar y no voy a mencionar lo que mucha gente está diciendo por ahí, repito, porque a mí lo que me da es vergüenza, pena saber que hay personas con unos sentimientos tan cargados. No, vayamos como los hijos de la mar, libres de equipaje, que el corazón esté ligero, aplaudamos a esos muchachos, que pasan las mil y una, las una y las mil y después usted lo ve ahí lo orgullosos que están con su medalla, porque para un país como nosotros y los que son de tercer mundo y cuidado, si hay otros mundos por ahí, uno no sabe, un bronce y una plata sabe a oro, usted no tenemos ni idea de lo que invierten esos países por medalla, no ni idea tenemos, se lo digo yo, ni idea tenemos. Entonces, para mí, sabe a gloria y espero que Marilady corone este viernes en los 400, que traiga una medalla, no importa el color, ella puede pelear por el oro, pero vamos a respetar a los demás competidores. Pero, en lo que a nosotros compete, y cierro con esto, son héroes sin capa, está el ejemplo, está la dedicación, está respetar la disciplina, el honor, hacerlo limpio, de cara al sol, de frente, levantarse después de caer, lesiones, temas y demás. A ellos, mi respeto, a todos, son razones para creer, y verdad que vale la pena elogiarlos, más que querer pisar y manchar con cuestiones que hablan más de la miseria de quien lo hace que lo que quiere mostrar. Nos vemos en una próxima entrega, Dios me lo bendiga y Ready on Deck.